No te engañes, tu vida es horrible, Elena. Mis salidas solo son al súper o a la titorería. Vivo en un loft en las Lomas. Fernando Mancilla te acaba de mandar una invitación. Me intriga tanto saber que es hora de su vida. Mejor ni le muevas. Entonces podemos verlos antes. Tal vez mañana. Lo que callamos las mujeres. Guillermo. Amorcito, ya es hora. Ya es hora, mi amor. No, 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 no. Guillermo. Ya es hora, mi amor. Ya es hora. Cinco minutitos. Cinco, ya. Está bien, cinco minutitos. Te espero allá abajo. Miren nada más lo que les preparé, lo que más les gusta. A ver. Ahora sí, ¿eh? A comer, a comer antes de irse, por favor. Que el otro día me dejaron esto. Vámonos a por... Nos vemos, ya se me hizo tarde para el proyecto. Adiós. Ay, qué bárbaros, otra vez. Tengan cuidado. Ya se ponen los coche, ¿verdad? Ay, ya, mi amor, pero no vas a desayunar. No me da tiempo. Es que el jefe tiene que entregar un informe y tengo que llegar a la oficina a terminarlo. Gracias, mi amor. Cuidado, cuidado, espera, espera. Esa vez se inspira las ganas de trabajar, aunque a veces pueden más las facturas, las colegiaturas... Ay, ya, 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 ya. No digas eso, no digas eso. Gracias, mi amor. Pásala bonita. Buen día. Buen día. Buen día. No te engañes. Tu vida es horrible, Elena. Horrible. Mi vida es una rutina. Levantarme, prepararles el desayuno, despedirlos, estar horas en casa, cocinando, limpiando. Bueno, mis alinas... Mis alinas solo son al súper o a la tintorería a llevar o traer los trajes de Guillermo. Yo creo que estás exagerando. Muchas mujeres quisiéramos tener la vida que tú tienes. Tú solo dices eso para hacerme sentir mejor. Pero mira la vida que tú llevas, la casa que tienes. Eres una súper abogada, viajas por todo el mundo. Te vistes y te compras lo que quieres. Sí, claro. Y cuando regreso aquí no tengo ni perro que me ladre. En cambio tú tienes una familia, unos hijos hermosos y un marido. Bueno, Guillermín... Perdón, Guillermo, te adora. Eso es algo que la mayoría de las mujeres quisiéramos. Bueno, tranquila. Estoy segura que ahora que llegues a tu casa y ya relajada, vas a ver todo con más calma y de manera más positiva. ¿Qué haces, mamá? Pórtense muy bien. ¿Qué? Me quiero mucho. También. Cuidado. ¿Qué va a ser? Espérate, mi amor. ¿Qué tal? Mi cuello. Bye, mi vida. Ya. Bye, mi amor. Que tengas buen día. Igual. Ay, basta. Hoy no. Hoy por lo menos voy a revisar mis correos. Hace mucho que no lo hago. ¿Qué? Brenda Larios te acaba de invitar. Brenda Larios, la de la prepa. Es que estoy sorprendida de todas las personas que me he encontrado de la prepa. Bueno, Brenda Larios, Violeta Juárez, Verónica Romo y vi con muchas más de la secundaria, hasta de la primaria. Ten cuidado, ¿eh? Esas redes son muy adictivas. Además, hay muchísima gente mentirosa. Ay, por favor, ni que yo fuera una chamaca. Es solo que me admira demasiado cómo en la actualidad la información viaja a toda velocidad. Bueno, casi todas ellas tienen una carrera, se casaron con gente importante. Tienen fotos en Europa, en Nueva York, hasta en China. Es como de sueño. Y hablando de viajes, yo tengo que tomar un avión. Me voy a un congreso aburridísimo en Grecia. ¿Un congreso aburridísimo en Grecia? Bueno, solo a ti se te ocurre decir una cosa así. Ya quisiera yo ir siquiera a Acapulco. Bueno, pues si vas a estar conectada, nos podemos mandar mensajes. ¿Cuál es tu perfil? Ah, ¿mi perfil? ¿Mi perfil? Ellas tienen vidas interesantes. Terminaron una carrera y yo apenas terminé la prepa. ¿Qué voy a decirles? Yo era la jefa de grupo, la de las buenas calificaciones, la que todos admiraban. Es más, la que tuvo los novios más guapos de toda la escuela. ¿Y ahora? Hola. Estoy casada. Tengo dos hijos. Soy una feliz ama de casa. Hola a todos. Soy Elena Salgado. ¿Me recuerdan? Terminé la carrera de finanzas. Finanzas. Y ahora soy una alta ejecutiva de una empresa transnacional. Soy... Vivo... Sola... En un loft... En... Las Lomas. Guau, apenas unas horas y ya cincuenta invitaciones. Veintiocho comentarios. Sabíamos que llegarías muy lejos. Siempre fuiste una líder. Era de esperarse. Sube fotos. En cuanto regrese de un congreso por Grecia. Grecia. Les prometo subirlas. Subirlas. Es que ya saben cómo están las cosas. Y hay que mantener el bajo perfil. Gusto en encontrarte en la red. Qué maravilla que seamos colegas de profesión. Ojalá algún día nos podamos reunir. Belén Solís. ¡Guau! ¿Belén Solís? Ella sí que era popular en la prepa. La niña más adinerada y jamás me peló. Hasta hoy. Claro, Belén. Un día de estos... Quedamos... Paso en mi deportivo por ti. Y nos escapamos a un spa. Para consentirnos... Mientras nos ponemos al corriente. En la red me ven como una triunfadora. En cambio, ellos me ven como si yo fuera su empleada. Fernando Mancilla te acaba de mandar una invitación para conectarte con eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tenía tantas cosas que contarte. ¿Qué crees? Ya tengo 110 amigos en la red. ¿Perdón? Sí, 110 amigos, ¿no es increíble? Tantos amigos, contactos, experiencias, historias. Bueno, he estado ocupadísima. ¿Te clavaste en esa cosa de la red? La verdad es que es una herramienta maravillosa para retomar viejas amistades, hacer contactos, hacer nuevas amistades. No sé, te juro que siento que yo estoy volviendo a nacer. Me estás asustando. ¿Y te voy a asustar más? Adivina de quién me llegó una invitación. De Fernando Mancilla, ¿te acuerdas? ¡Claro! Aquel que fue tu novio como dos meses. ¡Ay, qué padre! Ay, tampoco te burles. Sabes bien que él y yo, aunque poco tiempo, tuvimos un romance maravilloso. ¿Romance maravilloso? Te celaba, te maltrataba. Yo creo que fue un amorío bastante conflictivo. Pues yo lo llamaría un amor apasionado. Fue tan intenso. Pero bueno, la cosa es que no sé si aceptaron o no su invitación, porque ya sabes que Guillermo y él se odiaban. Dirás que Guillermo lo odiaba. Dudo que Fernando siquiera se haya dado cuenta de la existencia de tu ahora marido. Fernando era tan popular, tan fresa, tan insoportable. En cambio, Guillermo, cerebrito, aplicado. Ay, me intriga tanto saber que es ahora de su vida. Mejor ni le muevas. ¿Qué tal que Fernando está calvo, ñango? Es un loser. ¿Acepta la invitación de Fernando Mancilla? Claro que sí. Apúrate, amiga. Espérame, no seas gacha, que tengo muchas cosas que contarte. Ay, he estado tan ocupada con esto de la red y tan emocionada. ¿No sabes cuántos amigos ya me encontré? Y acepté a Fernando Mancilla como amigo. Y luego, luego se quiso comunicar conmigo y estuvimos chateando casi toda la noche. No te creo. Sí. Bueno, hasta que Guillermo llegó a la casa en la madrugada. ¿Y qué, no se le hizo raro? ¿No quiso saber qué hacías ahí a esas horas? Bueno, le dije que estaba bajando recetas y ya. ¿Y te creyó? Qué mala onda. Ay, bueno, no desvíes el tema. El caso es que Fernando está guapísimo. Le salieron varias, muchas canitas. Y no sabes lo guapísimo que está. En todas las fotos, ¿eh? Ay, bueno. ¿Y a qué se dedica? ¿Está casado? ¿Qué ha con su vida? No, no, no. Casado no. Se separó de su exesposa porque tuvieron broncas. Él se dedica a ser asesor financiero de personas muy importantes. Y viaja por todo el mundo. Y bueno, pues parece que ella no pudo aguantar el ritmo y se separaron. ¿Asesor financiero? Bueno, pero ni sumar sabía, ¿eh? Ay, no seas cruel. A ver tú, que apenas se te daba el español y ahora resulta que redactas libros de derecho. ¿A poco no, amiga? Ay, digo, todo el mundo tiene derecho a superarse. Pero bueno, el caso, el caso es que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, estuvimos hablando como si fuéramos amigos de toda la vida. Conozco esa mirada. No le busques cinco pies al gato, amiga. Ay, no exageres, ¿eh? Solo somos amigos de la red. Ay, claro, y así comienzan y quién sabe qué ocurre. Además, no digo que todos, pero en esos perfiles a muchos les da por mentir. ¿Ah, sí? Sí. Ay, bueno. Oye, ¿y por qué no damos una última vuelta y te sigo contando? Vamos, ya, al último. ¿No crees que mi mamá anda muy rara? Antes casi ni jugábamos, solo jugábamos por horas. Yo no le he dado nada de malo. Pero la casa está muy sucia. Sí, ya casi ni limpia. Y aparte comemos puras cosas de microondas. Pues a mí me gustan los nuggets y las pizzas, no las verduras al vapor y los quesos que hacía mi mamá. Pues sí, tal vez tengas razón. No es tan malo. Ándale, hay que seguir jugando. ¿Qué tal si pasamos el nivel o hasta completamos el juego? Va. Pero tácalo por detrás y cuéntate también. Niños, no hagan mucho ruido, que su papá llegó muy tarde de trabajar y sigue dormido, así que no queremos despertarlo, ¿verdad? Sí, mamá, sí. Que sí puedes verme. Te decía que tengo un viaje por... Nueva York, Nueva York. Son solo unos días. Tal vez regresando. ¿Vas con tu familia? Paso, paso. Ya. Yo sigo soltera. Guillermo, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro, dime. ¿Para ti sigo siendo atractiva? ¿Así como comparada con quién? ¿Con mi tío Toña, la bigotona? ¿O con mi prima Romualda aquí, la que tiene la boca así como de plata? ¿O con Miss Universal? Tú nunca me tomas en serio. Dime, ¿qué pasaría si yo tuviera un amante? Ay, mi pochonguita. ¿Se hizo pasar, ah? Yo le pediría a mi socio que nos ayudara con los gastos de la casa, porque ahora, como están las cosas, no alcanza para nada. ¿Pero qué dije? Oye, ¿qué? Mi amor. Voy a mandarte mi foto. ¿Continúas siendo la mujer más hermosa que haya conocido? Me muero de ganas de verte. Mi viaje a Nueva York se canceló. Ya sabes. Cambios de última hora. Entonces, ¿podemos vernos antes? ¿Tal vez mañana? ¿Y qué tal? Bueno. Elena, estás espectacular. Muchas gracias. ¿Cómo una mujer tan hermosa como tú puede seguir soltera? Ay, bueno, a lo mejor no he encontrado al hombre que llene mis expectativas. Por favor, siéntate. Gracias. ¿Ya ordenaste algo? No, no, te estaba esperando. ¿Estás cómoda en este lugar? Ah, si no, nos vamos a otro lado. Conozco muchos restaurantes. Sí, pero este es un buen hogar. Hasta vine aquí por mi aniversario. ¿Tu aniversario? Sí, de cuando me titulé. Hace tiempo. Ya. Menos mal. Sí. 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 Es cierto, ¿eh? Vente, vamos a ver cómo quedaron las habitaciones. Vas. ¡Guau! Te la pasaste limpiando, mi amor. Ay, sí, sí, mi amor. No salí para nada. ¡Qué bárbara! Pues te quedó hermosa la casa. Y para que no te la pases tan aburrida, renté unas películas para que los niños se queden viéndolas y tú y yo nos podemos ir a ese restaurante. ¿Te acuerdas de ese restaurante en el que festejamos nuestro aniversario? Uno muy bonito. No, ese lugar no. Es más, ninguno. No, pero no, no, no. No, vamos, mi amor. La verdad, prefiero quedar, descansar. Estoy agotada. Ay, mi amor, pues sí, yo sé que a ti te encanta salir. Vamos. Estoy muy cansada, estoy muerta. Ay, mi amor, por favor. Por favor, Guillermo, no insistas. Es que no soy tonto, me he dado cuenta. ¿Cuenta de qué? De que te he tenido muy descuidada. He estado tan metido en el trabajo que, pues, no tengo caso. Ay, eso. Ay, ya, ándale, vamos. No, por favor, no insistas, me desesperas. No te estoy insistiendo, en serio que no. Simplemente estoy tratando de hacerte feliz. Mira, que seas tan obstinado, también me choca. Fernando es encantador. No solo le asentaron los años, ¿eh? Sino que es un caballero en toda la extensión de la palabra. Siempre estuvo atento conmigo, pagó la cuenta. Y debía haber sido una fortuna porque solo pedimos lo mejor. Bueno, ya que lo viste, espero que se te quite la cosquilla y que no lo vuelvas a ver. Ah, no creo. ¿Por? Nos quedamos de volver a ver pronto. Elena, estás jugando con fuego. ¿Por qué? Ay, no seas mal pensada. Eso que donde hubo fuego, cenizas quedan y al caso, ¿eh? Lo nuestro pasó hace mucho tiempo. Dices que es divorciado. Y él sabe que tú estás casada, con hijos. Claro, yo le he contado todo de mí. Y además, él ha hecho muy evidente que si aceptó que nos viéramos, fue por pura nostalgia. ¿Esa nostalgia es la que me preocupa? Pues a mí no. Yo he sido muy directa y sincera con él. No le he ocultado nada. Nada. Ay, bueno. Toma en cuenta que hace muchos años que no nos veíamos, así que, pues, me he mantenido reservada en ciertos temas. ¿Como cuáles? Pues, ya sabes, la cuestión económica, las finanzas, propiedades. Esas cosas que en realidad me importan. Oye, por cierto, tú que casi no usas tu coche y lo tienes ahí estacionado, ¿crees que la próxima vez que vea a Fernando me lo puedas prestar? No, no, tú, por el cuello, por el cuello. Con la espada, la panza, la panza, la panza. Chavos, debe ser la pizza. ¡Ixas, sí! Pueden ir por ella, les doy el dinero. Cájasena, cájasena. Vaya. Está bien, yo voy por el dinero y voy por ella. Tú sígueme, ¿sabes? ¿Qué haces? Ya casi matamos del jefe final. No importa, tú juega. ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? Nada. ¿Por qué andas revisando mis correos? Perdóname, nunca me habías tratado así, ni jalado. No me gusta que andes viendo mis cosas, ¿entendido? Toño, ve por el plato y se la cocina para la pizza. Sí, mamá. Ándale. ¿Qué viste? Nada. Dime la verdad, ¿qué viste? ¿Por qué creaste un perfil en la web con tantas mentiras? ¿Cuáles mentiras? Dice que eres soltera y que no tienes hijos y aparte que viajas por todo el mundo. Ay, claro que ese no es mi perfil, es el de una amiga que se me parece mucho. No soy tonto, mamá. Tiene tu foto y tu nombre. ¿Y un tipo dice que se la pasó muy bien contigo? Te debes haber confundido. Yo tengo una amiga que es muy parecida a mí que tú no conoces. Y eso es todo. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí, sí. Di una sola palabra de esto a tu padre. ¡Voy! Hola. Hola. ¿No creen que te volvería a ver tan pronto? Ya la pasé muy bien contigo ayer. Lo mismo, digo yo. Y dime, ¿todo bien? Sí, todo perfecto. Solo quería volver a verte. Mesero. Dígame, señor. Dos copas ya sabes de qué vino. Del mejor. Estos inversionistas me traen como loco. No me dejan ni un minuto en paz. Bueno, porque te cuento. Pues si te vas a hacer lo mismo. Sí, sí, claro. Cuéntame, ¿qué carteras has llevado? ¿Carteras? ¿Carteras? Sí, claro. Tengo esta que es nueva, pero antes tenía una roja que me encantaba. Pero bueno, claro. Qué graciosa. Gracias. Pues, salud por el gusto de volverte a ver. ¿Salud? Salta, salta tú, córrele. No, 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 nos va a aplastar esa cosa. Hola, chavos, ¿cómo están? Hola, papi. Ya llegué. ¿Y mamá? ¿Quién sabe, pa? Ya tiene un buen rato que se fue. No puedo creer que te haya pasado eso. Ay, es que... Creo que dejé mi caldera en la oficina. Ay, bueno, no te preocupes, si no te molesto, yo pago. ¿Cuánto es? Ah, pero una bicoca, dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Sí, hombre, no es nada. Bueno, tienes razón, es una ganga. Oye, ¿por qué no hacemos una costumbre de vernos aquí todos los días? Ah, pues yo podría entre semana, porque los fines se los dedico a la familia. Voy a ver a mis papás. Qué buena hija. Deben estar orgullosos tus papás de ti. Eso dicen ellos. Salud por eso. Bueno. Hola, Florian, ¿cómo estás? Sí, yo bien, gracias. ¿Y tú? Ah, qué bueno. No, fíjate que no está, salió. Oye, ¿y dónde andas ahora? Los Ángeles, qué bien. Sí, claro, yo le digo que llamaste. Me gusta saludarte, Florian. Te cuidas, nena. Bye. Hola, ¿llegaste temprano? Sí, pues es que tenía ganas de merendar contigo. Ay, híjole. Pues si me esperas un poquito, te preparo algo, porque vengo llegando. Sí, sí, pero, pero, ¿dónde estabas? ¿Con Florian? Ah, sí. Pues sí, ¿con quién más? No, 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 solo yo decía. Oye, ¿vueles a vino? Ay, me tomé una copita. Ya sabes, nada del otro mundo. Enseguida te preparo algo. Ahora sí se la terminan. Ya va a bajar su papá, así que apúrense. Vámonos. Gracias, mamá. De nada. Ya me voy, ya se me hizo tardísimo, mi amor. Oye, oye, mi amor. Es que necesito que me des más dinero. Pero si te acabo de depositar en tu cuenta lo del gasto de la semana. Sí, pero es que la camioneta está muy mal y necesito llevarla a arreglar. Bueno, si gustas, vengo por ahí en la tarde y me la llevo el mecánico. Ay, no, yo creo que puedo hacer eso sola. Y la verdad, prefiero hacer eso a estar esperando a que tu jefe a última hora no te deje salir o lo que sea. Está bien, llévala. Pero pides factura para que pueda meterla a gastos y después deducirla. Claro que sí, yo pido factura. Bueno, vale. Chau, mamá. Adiós. Buen día. Muchas gracias. ¿Qué auto tan bonito tienes? Ay, muchas gracias. Ya estoy por cambiarlo. ¿Vamos? Vamos. A ti, Capito, no has estado bien, muy bien. Elena. Elena. ¿No está? No puedo creer que se le haya olvidado que hoy salían temprano. Pues sí, pa, pero yo creo que si no te marcamos a la oficina, seguiríamos esperándola. ¿Pero dónde andará? No sé. Eh, eh, nada de videojuegos. Recuerden que a su mamá no les gusta y menos entre semana. Eso era antes, pa. Ahora mi mamá es muy distinta. ¿Cómo que muy distinta? Ay, papá, no me digas que no te das cuenta. Bueno, sí le he notado un poco... ¿Un poco? Bastante. Ella ha cambiado mucho. ¿Por qué dices eso? Porque es otra. Y cuando digo que es otra, lo es. Te voy a enseñar algo. Ven. Ah, la computadora. ¿Qué? ¿Qué? En el Friends dejé la opción activada para poder ingresar a todas las cuentas de la computadora. Bueno, ¿y yo para qué quiero ver tu perfil en Friends? No, el mío no. Sino el de mi mamá. ¿Qué? Chécala. La pasamos genial. No cabe duda que lo nuestro se llama destino. Fernando Mancilla. Te digo que salí desde la mañana a ver lo de la camioneta. Fui a un mecánico que no supo qué era lo que tenía. Entonces fui con otro. Es más, hasta le tuve que pedir el prestado a su coche a Florian. No me gusta que pidas cosas prestadas. Además, ese coche es muy lujoso. Lo rayas, le pegas y nos metemos en un broncón. Ay, Guillermo, ese coche se maneja casi solo. Es una maravilla. No sabes qué cosa tan deliciosa. Y todo el mundo me volteaba a ver. Tú tienes tu coche. Es como intentar llevar una vida que no es la tuya. ¿Qué dices? Dime la verdad, Elena. ¿Eres feliz con la vida que llevas? ¿Nos vemos mañana? Sí, en otro lugar. Quiero enseñarte que formes parte de mi mundo. ¿Dónde? Nos vemos. en mi departamento. Está bien. Pásame tu dirección. Que les vaya muy bien, oye. Ya voy. Cuídate, ma. Te quiero. Adiós. Mi amor, te dejé el dinero de las calificaturas en un sobre ahí en el cajón. Te sirve. Que no se te olvide que eres el amor de mi vida. Ay, preciosa, te adoro. Adiós, mi amor. Bueno, pues, bienvenida a mi mundo. ¿Esta es tu casa? Sí, esta es mi casa. Ay, está un poco vacía, ¿no? Bueno, es que como se acerca la temporada otoño-invierno, mandé tapizar los muebles. Digamos que quedó un estilo minimalista. Ah, sí, eso sí. ¿Y qué cuentas? Bueno, pues, para dos personas como nosotros que ya tienen una historia, las palabras salen sobrando, ¿no? Espérate, Fernando, ¿qué te pasa? Nuestro destino es estar juntos. Además, no te asustes, eres una persona madura con amplio criterio. No, no, suéltame, estás muy equivocado. Hay algo de mí que tienes que saber, y es que yo soy una mujer casada. Práticame algo que no sepa. ¿Qué? ¿Tú crees que soy idiota y no te mandé a investigar? Todo lo que pusiste en tu perfil de la red es una mentira. ¿Entonces por qué has insistido tanto en verme? Yo al principio creí que eras una buena candidata para invertir, pero cuando supe la verdad, decidí que no me voy a ir con las manos vacías. Y como tú no quieres tener sexo conmigo, pues, mi silencio te va a salir muy caro. ¿Qué te pasa, bro? ¿De qué estás hablando? No sé cómo le vas a hacer para conseguir el dinero que yo te pida. O tu maridito, tus hijos y todas las personas de la red se van a enterar que eres una mentirosa y además que eres mi amante. ¡Eso es una infamia! ¿A quién crees que le van a querer cuando se enteren que tú y yo estuvimos solos en mi departamento? O sea, piensa. ¿Sabes? Para en la tarde quiero que me des diez mil pesos. Me los llevas al restaurante de siempre. Y ya vete, por favor. No voy a hacer que se te haga tarde. ¡Eres un cerdo! ¡Eso es un cerdo! ¿De dónde voy a sacar yo ese dinero? ¿De dónde? Espero que te quede muy claro que esta es la primera y la última vez. Eso no lo decides tú, lo decido yo. Y nos estamos viendo a la red para decirte cuánto y en dónde me entregas más dinero. ¿Y eso qué es llegado más emprano, papá? Pues, para estar más tiempo con ustedes, mi hijo. ¿Dicen que los trajo la mamá de uno de sus compañeros? Sí, papá, la mamá de Ledesma. ¿Cómo que no se ha pagado la colegiatura? Mire, mañana mismo, sin falta, voy a pagarle. Yo personalmente. Gracias. Niños, a su cuarto. ¿Por qué? A su cuarto, niños. Guillermo, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Dónde andabas? ¿Qué te pasa? ¿Con Florian? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Con Florian? ¿Pagaste la colegiatura? Sí, de ahí vengo. Ah, sí, ¿en serio? ¿Y por qué me acaban de llamar de la escuela que no has pagado las colegiaturas? ¿Eh? Dime la verdad. ¿Hay otro hombre? ¿De qué hablas? Por supuesto que no. ¿Entonces qué pasa, entonces? ¿Por qué las mentiras? ¿Por qué gastas tanto dinero? ¿En qué? ¿En qué gastas? ¿Qué está pasando? No, no pasa nada, Guillermo. Nada. No pasa nada. Hola, guapa. ¿Qué puntual? ¿Te abro? ¿Qué pasó, preciosa? Pues que no te abrí. De veras que tienes ganas de verme. Bueno, aquí te espero para que me des lo que es mío. ¡Estoño! ¡Quique! ¡Quique! No puedo creer lo que nos hiciste. Tantos años. Nuestros hijos. ¿Y quién es un amante? Te voy a entrar a su departamento. Fernando Mancilla, tu ex de la escuela. Enrique y Toño se van conmigo. Ya tendrás noticias nuestras. Fernando no es mi amante. Me está extorsionando. Me amenazó con contarle a Guillermo y a toda la gente de la red que éramos amantes. Le di todo el dinero que me pidió y de nada sirvió. Te dije que no te expusieras y que si lo ibas a hacer, fueras sin mentiras. Ahora quedaste vulnerable. Yo no sé qué voy a hacer, amiga, por inventarme este mundo. Ahora resulta que mi vida, la que tanto amo, se está yendo. La respuesta es simple, vas por tu vida. Yo como abogada te apoyo. Amigos y amigas conocidos de esta red, quiero aclararles varias cosas. Mentiras que por presión social, por mi poca autoestima y satisfacción personal, tuve que poner inventarme una vida inexistente que ahora está por liquidar mi vida real. Con tu firma bastará para iniciar los trámites de divorcio y que así puedas seguir tu vida con el hombre que quieras. Guillermo, en mi vida no hay otro hombre más que tú. Por favor, yo mismo te vi entrar y escuché lo que te dijo por el interfón. No, él y yo no tuvimos nada que ver. Si acaso comimos un par de veces. Yo le mentí al principio diciéndole que era soltera. ¿Por qué mentir? Porque no me gustaba cómo era mi vida. me sentía tan insatisfecha en tantos sentidos. Pero cuando le dije que era casada, lo primero que hizo fue pedirme dinero a cambio de no revelar mi supuesta infidelidad. No te creo nada. Ya mis abogados se van a encargar del resto. Por favor, Guillermo, tienes que escucharme. No, ya no me digas nada. voy a recuperar mi vida. Mire nada más quién está por aquí. ¿Y a qué dos sonó? Vengo a decirte que yo misma he contado toda la verdad en el Friends y que no me interesa quedar bien con nadie que llevo años sin saber de ellos y me urge recuperar a mi marido y a mis hijos. Hay quien que decir... Así que te exijo que le cuentes a mi marido que jamás tuvimos nada que ver tú y yo. Ah, sí. Pues, tranquilita. Hay quien que decide cuándo se acabe. Esto soy yo. Y el dinero que me has dado no basta. Ahora que si quieres que limpie tu honor, te va a salir una muy buena lana. Lo que sea. Dime cuánto va a ser lo que sea porque lo voy a comprar. Mira, como somos cuates, te lo voy a poner barato. 50 mil pesos. Y como a ti te urge, lo quiero para mañana. Mañana a las tres en el restaurante de siempre. Ahí te voy a entregar tu maldito dinero. Ay, mujeres. ¿Qué pasó, linda? ¿Traes el dinero? Sí. Solo quiero que me digas que si te lo entrego vas a hablar con mi marido y le vas a negar que nosotros tuvimos una relación. Por supuesto. Ya parece que alguien como yo se iba a fijar en alguien como tú. ¿Traes o no traes el dinero? No. Solo traje esto. Grabé nuestra conversación de ayer y la de hoy y es todo lo que necesitaba. ¿Para qué? Listo, amiga. No seas ridícula. Señores, es todo suyo. ¿Quiénes son estos señores? ¿Quiénes son estos señores? En nombre de mi representada jurídicamente y por las evidencias obtenidas quedas detenido por extorsión. ¿Cuál de ti? Llévenselo. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Sí, claro. En un rato más tiene la colegiatura sin falta. Hasta luego. ¡Qué rico huele! Les estoy preparando sus platillos favoritos. Ay, mi amor, tampoco es necesario que te desvivas cocinando. Yo lo hago encantada y no por culpa, ¿eh? Sino porque como antes sigo amando a mi familia y los quiero seguir consintiendo todo el tiempo. Ay, qué lindo. Nosotros también te amamos. ¿Y tú? ¿Tú me amas? Como el primer día. Perdóname. ¿Por? Por todo. Por siquiera pensar en otro hombre. Por poner mis ojos y mis pensamientos en otro. Que no te quede duda que mi amor siempre ha estado y va a estar contigo. Ya Florian me había puesto al tanto. Del tal Fernando resultó una pichita. Sí. Ya antes había extorsionado a otras mujeres que por miedo no lo denunciaron. Inclusive, el departamento en el que vivía era de una novia y aprovechando que estaba de viaje le vendió todos los muebles. descubrieron que ostenta un título falso en finanzas con el que defraudó a mucha gente como asesor financiero. Así que le espero un largo proceso. pues qué bueno y ojalá que se refugien en cárcel. Llegate y te adormen. Te adormen. Te adormen. Llegate. Amigas y amigos. Pensaba abandonar las redes sociales pero creo que son una herramienta muy útil que son buenas pero que deben usarse con responsabilidad. Les dejo una foto donde estoy con mi familia y ellos son lo mejor del mundo para mí. Hola, bonita. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Creo que estoy embarazada. ¿Cómo crees? Ven bien a tu mamá. Vámonos. Gracias.